¡Suscríbete al canal! Alejandro Apotití Fernández, Rodrigo García Luzardi Hacia todo el país a través de la televisión abierta A través de esta producción integral de fútbol para todos Viene jugando la pelota, viene a la mitad de la cancha Rosales Vuelve Martínez Bottinelli, le pega Bottinelli Viene para buscar esa pelota Funes Mori, se acomodó Funes Mori Había ganado la posición Pero después no supo ni pudo resolver Aquí está Farías Salía tomándolo con infracción Bottinelli ¿Vos sabés qué? ¿River tiene modificaciones, Rodrigo? No, no tiene cambios Perfecto, ahí está la falta Decía, nos quedamos todos con el penal de Farías Hasta el propio Tolo Gallego Pero hay una situación que vale la pena recordar Y es que la falta a Poncio Antes del tiro libre del gol de River Para todos no existió Viene Fredes Fredes que la saca Rosales Va a colocar el centro Rosales Vega pega el grito Se quedó No podía Farías Martínez La sacó Diego Martínez Podía controlar esa pelota Mora Poner bien el cuerpo Roberto Batión Lleva el ex unión Y van fiel Tocando para Fredes Regresando Otra vez independiente Batión Ya está Batión Atrás para su arquero Va a presionar Funes Mori Va a presionar Funes Mori Para que lo habrá sacado Sobre la punta Peña buscándola por este lado De todas maneras En el ataque de Ferreira Ganaba bien mercado Sánchez Sánchez para Keco Corre Keco Corre Keco Centro de Villalba Y del otro lado de la pelota se pierde Se había ido Había salido Muy bien, gracias A ver, vamos a ver otra vez El gol de Riven Ahí está Bottinelli Está habilitado Perfectamente habilitado Sí Eso lo había visto Yo digo Llega la pelota Pregunté Si no era zona de Hilario Navarro Aunque lo dejaron solo Bottinelli Cabecea cómodamente No hay ningún hostigamiento De los defensores de Independiente El empate de River Fue A Villalba Arrancó el correntino Pura gambeta A ver qué pasa con él Le pasaba Sánchez por el costado Allí está Sánchez Centro de Sánchez Funes Mori No llega No llega Hilario acompañó bien igual Sale Independiente Ahí está el centro Se da cuenta Hilario Que pasa la pelota La deja correr Se dio cuenta Que no llegaba Rogelio Funes Mori Vale la pena Informar que Descondó Nubles A través de Tonso Gana Unión ahora Por 2 a 1 Presionaba Farías Al tiro libre Para River River que antes De este partido Llegaba con una racha De parada Vamos a ver La refe primero Mala pelota Al área De Independiente Presionaba Funes Mori Con infracción Ahí está la falta De Sánchez Allá le va a pegar Hilario En el Libertadores de América Empatan 1 a 1 Salta para buscar Farías Iba a decir justo Que River antes De este partido Llegaba con 5 Sin perder Una victoria sola Los otros 4 empates Viene jugando Rosales Faría No puede Cirigliano presionaba El tecla hacia atrás Hace circular Otra vez Fresa Abre Bation Va cayendo para Santana Centro de Santana Pega Vendrá David Rodrigo Yo creo que Algunos minutos Va a estar en cancha Ya se están moviendo Todos los hundentes El lateral El lateral es para arriba Martínez Ahora saldrá Independiente Vamos a recordar por favor Tití Fernández El banco de suplentes De Independiente Rodríguez Monserrat Vargas Benítez Ortiz El final Recordemos que Cáceres En el primer tiempo Ingrosó por Mancuello Lesionado Muy bien El banco de suplentes De River Rodrigo Barovero es el arquero Suplente Vela Ledesma Autranchino Rojas Luna Y David Espreseguete Así están los hinchas De Independiente Viene para cruzar Y para sacar Esa pelota Tula Golpe de cabeza De Rosales Viene saliendo González Pide Cirigliano Se viene el ataque River con Sánchez Tocaba a Keiko Villalba Otra vez la pelota Fuera Vendrá el centro De mercado Velázquez Poncio Sacaba Hilario Marías Me cae a Vega Independiente Perdió ese Muy buen juego Del comienzo del partido Lejos Así es River ahora Maneja mejor La pelota Ferreira Ha sido muy importante En el primer tiempo Y lo que espera Fredes Por ejemplo Y otros volantes Como este señor Rosales Devolvió bien Ferreira Corre Rosales Marca Mercado Desde el arco Va a salir River a través De Daniel Vega Charla entre Gallego Padre Gallego Hijo Ezequiel Borrelli Están señalando Permanentemente La mitad de la cancha Me parece que se viene Otro par Salta para buscar Funemori Pierde otra vez Funemori Corre Farías Salta Bottinelli Tiene que sacar González Pires Rebota en Farías Ah con uno nos falta Pitana Falta de De quien De Farías Nadie entiende nada Lateral Lateral Dio para arriba Ah dio lateral No se entendía Lateral Que va a ser el mercado González Pires Por abajo para Villalba Marca Caliano Sale Villalba No hay falta Dice el árbitro Tocaba Fred Rosa Ale Justo González Pires Si pasaba Si iba en tecla Maniobra Santana Va Jonathan Campeando Sobre Fredes Cruzó Ciriliano El lateral Es para Independiente Los amonestados En Independiente No lo tiene Muy bien Mil lateral Para Faría Buen anticipo De Bottinelli Santana Maneuva la Santana Otro centro Al área Corre a buscar Ferreira Marca a Martínez Rechaza a Martínez Más alto Que lejos Otra vez Martínez Queco Poncio Dice el C-Mercado Cuando dije Martínez Lea C-Mercado Ahí está Otra vez Intentando En la salida Rosales Lleva Rosales Bottinelli Corre Funemori Salida Para romper Juego Tula Aprovecho Para plantar San River Rodrigo Si Dos Poncio Que hoy No tiene La cinta De capitán La tiene Sirigliano Y Rodrigo Mora Que Poncio Fue escuchado Contra Hoy Tiene que Tener un Tiempo Se viene El ataque Para aquel lado Diego Martínez Presionaba Poncio Ganaba bien Rosales Salía lejos Bottinelli Hacia atrás Fredes Levantando Santana Corre Rosales Cruz a González Pires Saca González Pires Grabiendo Posición Mal lanzamiento Frontal y alto Para Funemori Arriba Frente A Belasque Gana el Correntino Alto de Funemori Se viene Vargas El Independiente Casó Tula Sí señor El tobillo derecho Se toma ¿Quién sabe Rosales? Vamos a ver Por quién se decide Pero por ahí Entre Rosales Y Santana Está la cosa Recordemos que Santana Volvía de una lesión Y no está teniendo Muchos minutos De fútbol Ahí lo tenemos A Fabián Vargas El ex hombre de boca De la Almería Laica Ahí le habla El toro Al colombiano Claro Y el hijo Le da las indicaciones De cuáles son las marcas De una pelota parada Va jugando La pelota En el ataque Independiente Había mano Parecida de Rosales Fue circunstancial Pelota para Sánchez Gira Sánchez Pasa de largo Matió No Lo percibe bien Cirigliano Va para Poncio Se equivocó Cirigliano A la pelota Para el tecla Ahora Gira Farías El apoyo de Farías Para Cáceres Samuel Cáceres Frena Cáceres Batión Pone bien el cuerpo Roberto Batión Apertura para Rosales Se abre Ferreira Viene Rosales Recibe Osmar Ferreira para tirar centro Valtecla al área Valtecla al área Centro Valtecla Se acaba bien Bottinelli Cirigliano Santana Se va Santana Sí señor Sánchez Juega en la pelota Sánchez La saca Cáceres Bueno La recordamos Aquí está El gol que hace algunos minutos Convirtió Tonso Para el descuento De Newells Está 2 a 1 Ganando el equipo De Pompido Ahora Segundo cambio En Independiente Jorge ingresa Con el número 22 Fabián Andrés Vargas Que de esta manera Jugaría 12 de los encuentros De Independiente En este torneo Se retiró Jonathan Santana Muy bien Titi Porque él insinuó Que iba a ser Santana Y es verdad Y la gente de Independiente Lo aplaudió Vamos a ver Donde se va a ubicar Vargas Para recuperar La pelota Para que Independiente Pueda tener Ese volumen de juego Que lo lleve A corralarlo A River Que ya encontró La manera de salir Desde aquel primer asedio En la primera parte Del partido Val Si viene Entre Segué En esta circunstancia Después vamos a ver El resto del partido Como viene ¿Quién sale? ¿Mora o Funemoni? El tema es que Mora Terminó con un dolor En el tobillo Ah Villalba Sigue Villalba Escapa Villalba Hay tiro de meta Cuando hay un gol De Newells Scoco Ahí está David Vamos a ver otra vez Mientras está Entre Segué En pantalla Observamos El gol de Nacho Scoco Que venía de convertirle Que golazo hizo Por favor Pero por favor La clavó en el ángulo Todos los goles De Scoco son lindos Hasta los penales Son lindos Hizo dos el otro día Frente a Brasil Y después marcó Su penal en la serie Uno de los mejores Delanteros del campeonato Va jugando la pelota Por aquí Rosales Levantó la cabeza Colocando para Vargas Da la vuelta Va a jugar bien Vargas Vargas que la juega Para la posición Otra vez a Rosales Marcaba a Ciriliano Conclave de Almeida Con Amato Pensando En alguna variante Pero me parece Me da la sensación Que la zona discutida Es el medio A la pelota Para Farías Rebotaba González Pires La levantó Batión Salta Martín Ese golpe de cabeza Mire Farías Atención Rechazo de Bottinelli Le piden la bandera Arriba Al asistente Que no Nunca la elevó De todas maneras Ataca independiente En el clásico Del fútbol argentino Claro Mañana tenemos Marcelares Deficiando el campeonato Otro gran partido Con Boca y con Racing Allí estará Marcelo Araujo Con Fernando Passini El lateral Que se va a hacer Vargas Ferreira El centro Atención Carga Fredes Domina Vega Un dato Puedo darte Jorge Dale, dale Y Coco hizo Un gol Es el número 10 En el campeonato Sí Es la misma cantidad De goles Que hizo todo Independiente En el campeonato Mirá vos Qué detalle La decisión Es a Franchino Lo fueron a buscar Alexa Martín De San Juan Va la pelota Jugando Independiente Se viene Ferreira Está Ferreira Entra Farías Ahí va al centro Está Lo perdió Fredes Ah no Ah no Fredes Ah no No se puede entender Qué mala suerte Qué mufa Fredes La mandó por arriba Del arco Se quiere mover Vean la jugada De Ferreira Qué centro Bárbaro Tira Abajo Solo La toma de abajo Y levanta Una chance Nítida Para Independiente Coge esto Todavía 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 está Haciendo cara Jugaba Sánchez Va Funes Mori Vuelve a perder Funes Mori Se la roba Sánchez Falta contra Sánchez A ver si le queda Una pelota A Funes Mori Para cabecear Alguna vez En el partido Se va a venir El tiro libre Ahí está Lo enganchó En la primera No la falta Pitana la dejó Arranca el jugador De River Y ahí lo tocaron Siete partidos Sin convertir Lleva el mellizo La gente comenta El gol Que se perdió Fredes Autor del primer gol Pero esta era una pelota Servida Por Osmar Ferreira Abajo del arco Se dice En general ¿No? Poncio La va a levantar Como se paró La levanta Poncio Al final Juega bien para abajo Y está Atención Queco Villalba Enganchó No se copió La mago Muy bien Farida Igual va al centro Entra abajo Un error Y lo pudo Sánchez ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Carlos Sánchez Tremendo disparo Para que River Para que River Se enganche Gol de Sánchez Pasa River Arriba Un cuarto de hora De segundo tiempo Imponente La jugada De un jugador Que siempre puso Incómodo A Independiente Que es Villalba El rechazo Miren que remate Estaba solo Un derechazo brutal Demoledor De Sánchez Después que Independiente Se perdió El gol De la victoria Parcial River Se pone Dos a uno Arriba de Independiente Y en la casa Y en la casa de Independiente Cuarto gol de Sánchez En este campeonato El último había sido Contra Godoy Cruz de Mendoza Siguen las buenas noticias Porque vuelve Treceguet Después de 29 días El último partido Había sido Precisamente Contra Boca El primer cambio El número 15 A Franchino En lugar Del Kiko Villalba Segundo cambio A la cancha El 7 David Sergio Treceguet Un gol En primera división Contra Newells Reemplazando Al dolorido Rodrigo Mora Bien Entonces con el 7 Treceguet A la cancha Si señor A la pelota Por la Franchino Si a Franchino Viene buscando La pelota Para aquel lado Martínez A la recuperación Funemori Ahí va Funemori Entrega corta Para Franchino Ahí va Facundo Franchino Atrás ahora con Cirigliano La apertura para Mercado Otra vez Mercado Irá Mercado Atrás para su arquero Tiene que limpiar todo Vega Lo saca bien lejos Vega Buen control de pelota De Velázquez Que va Tenía la apertura No podía Fredes Como es el fútbol No Como es el fútbol La que tuvo Fredes Nada Antes del gol de River Y no pudo convertir Va la pelota por el centro Rosales Levanta Rosales Para el Tecla El Tecla que no puede Saca Mercado Batión Maniobra Batión Quiere Ferreira Marca Mercado Levanta Rosales Ese quien Cirigliano Insiste Ferreira La apertura Es para Rosales Sobre la línea va Rosales Ganó la cuerda Rosales El centro está El pecho era de Poncio Y la zurda De Leandro González Pires Batión La pierna Poncio Corre David Más Treseguet Hilario Lo apura la Velázquez ¿Qué partido jugaron juntos? Treseguet y Mora Treseguet y Mora Contra Boca ¿No? Hasta que Después salió El trozo de Mora y por Mora Y Boca le empató En el final Exactamente La última jugada tan discutida Que le queda la volea A Treseguet Estuvo reunido con Pasarela En la semana Muy probablemente Treseguet Se quede jugando River Ambeira está con D'Alessandro ¿No? D'Alessandro D'Alessandro Se abrió una puerta Para la vuelta D'Alessandro Sí señor A Franchino Que va recibiendo Pisa la pelota Limpia el juego Aparece Mercado A la pelota para Rogelio No llegó Funes Mora En esa charla De Treseguet y Pasarela También se habló de nombres Treseguet Pretende Integrar Un plantel Con algunas figuras más Se habló de D'Alessandro Y también De Lugano Hablando de Prateres Y de refuerzos Independiente Naturalmente Son dos Las incorporaciones Que podría ser Pero están viendo Si se abre la puerta A raíz de la rotura De ligamento Del joven Del joven De ver si pueden hacer Una tercera incorporación Ahí está la falta De Vargas Que no protestó Vargas Que marcó Pitana Levanta González Tengo minutos más Pero Treseguet Y no podía De hecho Treseguet Jugó por última vez Aquel partido con Boca ¿No? Sí señor Después estuvo esa Tendinitis En el tobillo derecho Y ese rumor De operación Que finalmente No se concretó ¿Qué pasa con Pitana? ¿Qué dice? No, cree que tenía Un problema De combateón Pero no es así Recién le pegó Un grito gallego A Velázquez Quédate atrás No vengas Quédate atrás Vargas Jugaba Vargas Rosales Centro de Rosales Se buena atención Se cerró Y Mercado Que acompañó La jugada Hasta el final Era Perdón a Franchina Disculpen ustedes Señores Habrá tiro de esquina Habrá tiro de esquina Frente a la pelota Ferreira Va independiente Va independiente A buscar El empate Hizo mucho Para no estar perdiendo Independiente Hizo demasiado El centro de Ferreira Batión Y no pudo Después Farías Diego Martínez Jodía Vargas Pon el cuerpo Funes Mori La mueva Samuel Cáceres Por adentro Rosales Vargas Buena pelota Para Farías Atención González Pires Pon el cuerpo El arquero Que no sale Vega Por Dios Una eternidad Y el arquero Y el arquero Domina Finalmente Que falta de reacción Que estuvo Lindio Vega Ahí está la jugada Ahí está el ingreso De Farías Con el jugador De River Parece que puede Tocar la pelota Y después Vega Se queda Con la pelota Son los intentos De independiente Que No puede creer Que después De la jugada De Frede Que quedó solo Ante el centro De Omar Ferreira Y lo perdió Reciba el gol De Sánchez En el partido River lo gana Y se puso atrás Se puso a defender Esta victoria En la cancha De independiente Va la pelota Sobre la posición De Galeano Atención Con Leonel Galeano El centro cruzado Pelota puesta Otra vez Para el ataque Del rojo El centro De Frede Es tiro de esquina Para independiente Que va a buscar El empate Otro partido Que jugaron Mora Y Trezeguet Juntos Fue en el 3 a 3 Con Newell Allá vino el centro Atención Ahí está El golpe de cabeza Defensivo Quedó para Ferreira No El control No fue orientado Y se complicó Insiste igual Ferreira Lo parece que fue un esmón Y Daba la pelota Al mellizo Y a Francino No pudo evitar el córner Si lo pudo evitar Aunque el público Le mete que era otra cosa Va la pelota para Sánchez Frente a Vargas Abajo Vargas Va pasando Velázquez Vuelve Poncio Siempre aparece Poncio Igual había falta Tiro libre Para Independiente Que va Que va a buscar el empate Queda Ferreira Para el rebote Ahí está Rosales Midiendo el centro Y lo juega Rosales Entró Cáceres El rechazo El rechazo de cabeza De Funemori Otro centro cruzado A ver qué pasa El arquero se quedó Está Batión Está el gol de Independiente Gol de Farías Gol De Independiente Señores Llega la igualdad Independiente Finalmente la empujó Para colocar el 2 a 2 Tanto había hecho Independiente De Galeano Lo celebra Tanto había hecho Independiente Para la igualdad Finalmente apareció Galeano Y señores El partido Ahora está empatado Otra vez Ahí está En el rebote El toque de Galeano Lo había buscado Con todo Independiente River Muy metido En la pieza De atrás Ahí está El cabezazo Ahí está El toque Es Galeano Desde el piso Cuando parece Que Farías La toca Y después Galeano Va a festejar Con su gente Y con Farías El empate Que tiene mucho Más que ver Con el trámite Del partido El empate Logrado por Independiente Monserrat Va a la cancha Monserrat No juega Desde la quinta fecha Cuando debutó Gallego Como técnico Entró a los 12 minutos Del segundo tiempo Después no volvió A jugar Hizo todo el movimiento Farías Para empujarla Pero finalmente El que la enganchó Desde el piso Fue Galeano Ahí viene buscando La pelota otra vez A Franchino Suscribo a lo que decía Alejo Esto tiene mucho más Que ver con el partido Sale Vargas Se la devuelven Al colombiano Despegó Ferreira Cruza González Pire Se viene el River Allá va Franchino Le espera David en el área Va también Funes Mori Pierde la pelota Franchino Otra vez Vargas Sale Velázquez Es un hervidero La cancha de Independiente Y una vez más El Rojo Y el Millonario Nos entregan un partido Con muchos goles Saca la pelota Marcado Eso que las actualidades De los equipos No son las mejores Pero nos están entregando Un partido Vibrante Cuando se produce Una modificación Tití Aplausos para Hernán Fredes Que deja la cancha Ingresa Con el 14 Fabián Monserrat Ahí va Matión Galeano Otra vez Lionel Galeano Atrás para Velázquez Presiona Funes Mori No podía Poncio Sacó Vargas Viene para sacar La pelota ahora Jonathan Bottinelli Otra devolución Corría Poncio Y no pudo Vuelve Bottinelli Frente Faria Monserrat Levantaba Rosales El rechazo Cómo está el partido Se pone en toda parte Falta Falta de Funes Mori Jorge Este fue el séptimo gol De Galeano En 103 partidos En campeonatos oficiales De AFA El último gol Se lo hizo Estudiantes El 29 de mayo Del 2011 Hace más de un año Muy bien Muy bien La falta de marcado Dice el árbitro Pitana El tiro libre Para Independiente Delira Los hinchas del rojo Delira No han con Y te cuento Hay tiro libre Para River Martínez River Dice en línea ¿Cómo se llama El asistente 1? El asistente 1 Es el señor Ariel Bustos Ya va dominando Otra vez Funes Mori Va el cambio Para Siriliano No llega El rebote De González Pire La levanta Para Funes Mori Sin querer abajo Se va a venir El tiro libre De Poncio Allá va el envío De Poncio Hilario Perfecto Hilario Perfecto Hilario Y ahora nos vamos Para el otro lado Arranca vertical Otra vez Montserrat La jugada para Bation Montserrat Hierve Este infierno Llamado Libertadores de América Independiente El empato Y ahora lo quiere ganar Va el equipo del Tolo Cáceres Sigue Cáceres Va tocando para Montserrat Se le fue la pelota El campeonato de River Allá va Diego Martínez 2 a 2 el partido Alejo Voy a decir algo Que me dijo Jorge Barril Y la verdad Que lo advertimos todos La importancia Del colombiano Vargas Cuando Gallego Lo puso en la cancha Se movió En la mitad de la cancha Recuperó la pelota Para Independiente Y lo lanzó A esa presión Que terminó Con el empate De Galeano Muy importante Vargas Gracias Alejo Muchas gracias Señores Se va a venir otro intento De River Le va a pegar Arriba Querido Montserrat Estaba solo Ahí le cometen La falta Estaba solo Por la izquierda Osmar Ferreira Que se desesperaba Y toda la gente De Independiente Le indicaba A Montserrat Un estado Serguiliano Se paró Frente a la pelota Ferreira Vamos a ver Qué pasa Con este tiro libre Para Independiente Allí estamos Atención Con el Solo Velázquez Cerrando Ahora se metió Para adentro A ver Qué inventa Va el remate Cruzado Y está La levantó Galeano Y está Selevega Controla bien El arquero Va jugando Esa pelota Otra vez Vargas Cómo te explico Las cosas Que dijo Gallego Cuando Montserrat No le tiró En centro A Ferreira Todavía Está protestando Nos lleva La dinámica Del partido El ataque De Independiente Batión Vargas Sigue Vargas La apertura De Vargas A ver Qué pasa Con Montserrat Sigue Montserrat Juega bien Montserrat Del centro Para Faria La dejó Vargas Buena jugada Colectiva De Independiente Ahí viene En el centro Faria Le toca La pelota Y Vargas Le pega Muy de abajo Pero es el dominio Del equipo De Américo Gallego River aguanta Cuántas pelotas Habrá tocado Treseguet En el partido No, ningún Dos Dos habrá tocado Alejo Empezaremos a jugar Los últimos 10 minutos De este partido En esta fecha Número 17 Del torneo inicial 2012 Eva Perón Comevita Capitana Estaba la pierna Levantada Rosales El tiro libre Que ya hace Bottinelli La pelota Para Funes Mori Ganó Funes Mori Le quedó A Sánchez Que lo encontraba En el medio A Sánchez Porque Amato le dijo A Francino Venía a la izquierda Sánchez A la derecha Rosales Vio la amarilla Mandela arriba Venía Loxa Ahí Con la falta Bueno Titi Tal cual Va jugando La pelota Bottinelli Martínez Rebotaba La pelota En Vargas La energía La dinámica El fútbol Y el esfuerzo De Vargas Han sido Muy importante Para esto Que sigue intentando Independiente Remontar Sacar adelante Ganar el partido Ganaba River 2 a 1 Vamos a ver El gol de Sánchez En algún momento Y se van a dar cuenta Que Hilario Navarro No ve nada Lo tapan Perdóname Alejo Está habilitado Ferreira Está habilitado Ferreira Engancha Perdón A Ferreira En Avellaneda Cae el sol Cae el partido 2 a 2 Emotivo juego Viene para salir Con la pelota Vargas Vargas jugando Para Farías Habilitado Farías Cruz ha marcado Ferreira Vargas Que bien salió Fabián Vargas No dio la mano A Sirigliano Ahí está Vargas Otra vez Mirá Le dio en la mano A Sirigliano Le dio en el brazo A Sirigliano Se enloquece Vargas A ver Penal Penal Con la mano izquierda Abierta No lo vio Pitana Estaba al lado Pitana Tremendo Gallego levanta dos dedos Dice Dos penales no me das Dos penales no me das Otra vez Mirá Ahí abre la mano Para con la mano La pelota Claro que sí Estaba muy cerca Pitana Lo estaba mirando O sea no lo tapaba nadie Centro de Ferreira Queda en Poncio Insiste Ferreira Un final abierto Resultado incierto Va independiente La busca Vargas Pone el cuerpo Funes Mori Ahora salida Desde el arco Que le pertenece a River Con el partido Dos a dos Habrá creído Que no fue con intención Pero para nosotros Abre la mano Ahí está el remate De Sánchez Ahí hemos sacado A los jugadores Pero fíjense El jugador de Independiente Que está en el medio Entonces Navarro Lo ve cuando la pelota Ya está en su línea Por ingresar al arco Imposible para el arquero Un muy buen remate De Carlos Sánchez Y el dos a uno Para River Después empató Galeano Un partido Con mucha intensidad Lleno de emociones Entre Independiente Dos River Dos Marcado Viene para buscar Sánchez Y no llega Offside de Ferreira Una hora que se cayó El sol Se va a terminar el partido Es que juega un rato más Hasta que podemos jugar Y tranquilo Tenemos que decir El esfuerzo Que hizo Barril Para Describir el partido Con el sol De frente Ahora se escondió Viene Funes Mori La baja para Treseguet El cambio No fue preciso Galeano Se está para buscar Poncio Ganaba Batión La apertura para Sánchez Va Sánchez El centro de Sánchez Carga Funes Mori Es Mellizo Bien Hilario Bien parado Primero iba a salir Navarro Y después vio Que no alcanzaba Para un cabezazo Con potencia Galeano Vargas No se termina el partido Todavía Están 2 a 2 Resultado incierto En toda la Argentina En todo el país A través de fútbol Para todos Gana la pelota Faria Falta de González Pires Y tarjeta amarilla Para él Y González Pires Entonces se pierde El partido Contra Lanús ¿Qué va a jugar? Qué problema de centrales Que va a tener River Ahí está Lo tomó de la camiseta El oficio La astucia de Faria Para cubrir la pelota La falta del jugador De River Y la esperanza De Independiente En este tiro libre Ya pisando Los 40 minutos Del segundo tiempo Central Nato No tiene Lo hará jugar a Poncio Se acalambró González Pires Acalambró a González Pires Sí Lo hará jugar a Poncio En esa posición Es una Es una posibilidad Cambio de esquema Es otra posibilidad No sé Vamos a ver en la semana Cómo se maneja Almeida Acá hay tiro libre Para Independiente La imagen de Paulo Rosales Allá va Rosales Con el centro Se quedó el arquero Y está Cabezazo Gol 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 Bandera arriba No vale No vale Bandera arriba Se muere Velázquez No lo puede creer Bandera arriba No vale Invalidado el gol 40 minutos Invalidado el gol Y a buscar Él o los motivos Que llevaron A ver Ahí viene el centro Está adelantado Opsay Opsay Está adelantado Por favor Los próximos rivales Tití para Independiente Visita a San Lorenzo Y termina De local con Colón Gracias Tití Va la pelota A la última línea Tiene que sacar a Franchino La pelota queda corta Samuel Cáceres Tocando para Vargas Gira Vargas Rosales que no podía No puede tampoco Manuebrar Cirigliano La saca Martínez Che ya que lo pusieron Atrasegué Porque no lo jugó En una No dice yo Viene buscando La pelota Otra vez Vargas Vargas que profundice Independiente Mejor para ganarlo Viene Faría Está Montserrat Está Montserrat Lo trabaron justo Apareció Franchino Muy bien Ahí está Mirá donde está A 4000 kilómetros Del área rival Pelota para La posición de Funemori Va con la mano Funemori Ay Funemori Quinto Un estado en Río Ay Funemori Llamaron a Altano Vela Porque están desesperados Con la pelota aérea Ay Funemori Él dice que pone la mano Pero que le pegan la cara Eso es lo que protesta Funemori Sigue acalambrado González Pires Ojo Porque querían que ingrese Luna Ahora le dicen Ojo que está En el suelo González Pires Y continúa el calambre Me parece que se viene El Tano Vela Definitivamente Lo van a atender Entonces A González Pires A ver cuáles son los próximos dos rivales De Río Va a recibir a Lanús Uno de los punteros Y va a terminar en San Juan Contra San Martín Cuando tengamos tiempo de ver otra vez Si es que tenemos tiempo de ver otra vez El gol Invalidado recientemente La vemos Uy mirá 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 Fueron los dos penales Clarito Esto lo le dijo Clarito le dijo Fueron los dos penales Jorge recordemos Que además de estos dos partidos Que yo te decía recién El próximo miércoles A las 7 de la tarde Se juegan Los 45 minutos Que faltan entre Del grano Uno independiente Cero En este estadio Con público Y tiene pendiente Todavía suspendido por lluvia El partido contra Tigre Independiente Se realiza el último cambio El 4 es Luciano Vela En lugar de la calambrada González Pires Ahí viene Vela A ocupar el lugar De González Pires Y otra vez Vargas Y el intento De Independiente Se adelanta el rojo Ahora El partido 2 a 2 La salida de Galeano La onda frontal Para el Tecla Faría La baja El Tecla Faría La pelota bien puesta En dirección de Vargas Va Fabián Va Fabián Se le escapa Sigue Vargas Va Vargas Va el Colombiano adentro Si lo siguen Que les parece Che Es una buena idea Muy bien Yuvel se pató 2 a 2 con Unión ¿No? Un resultado que Va la pelota sobre el área De atención Tiene que sacar Mercado Cuando estaba La bandera arriba Rosales en offside No, no Pero no está habilitando Vela acá abajo Queda un ciclo Porque parece que Vela estaba habilitando Acá a la derecha A mí me pareció lo mismo Galeano La mete Sánchez El rebote Otra vez Sánchez Va pasando El uruguayo Pelota Al centro Se acaba defendiendo Galeano Cuatro son los minutos Que se van a recuperar Jorge Como cambió La posesión A partir del ingreso De Vargas Y de un Independiente Más decidido En la segunda etapa Había una posesión Clara de River En el primer tiempo Y ahora Independiente Saca ventaja Vela para Funes Mori Sacaba Belaje Completa Galeano Será lateral para River Apasionante clásico En Avellaneda El lateral de Esta novela La va poniendo Para Funes Mori Allá ganó la posición Funes Mori Acá está la jugada El desborde El rebote Y ese remate Tapado Hilario Navarro De Sánchez Para poner dos a uno El partido Ojo Galeano Que está con un problema En la pierna derecha Impiden a Ferreira Que dé una mano El lateral de Vela Para Funes Mori Se pierde el lateral Es para Independiente Ahí está el gol El cabezazo de Batión Y el toque de Galeano Estamos mirando La posición de Batión Cuando llega la pelota A ver Vamos a ver Ahí toca la pelota Y desde el piso El número 24 Pone el empate Festejado Para Independiente Va para el Teclas Farías Vela Sacaba Poncio Fuerte Vargas Contra Poncio Tiro libre Para River A ver A ver La posición de Batión En el gol de Independiente Está en la línea En la misma línea Parece estar Sí señor Está en la misma línea Ahí está el cabezazo De Batión El rebote Y el toque Desde el piso De Galeano Para el empate De Independiente Independiente Dice Alejo Apo Independiente Ahora va Gallego Y se vuelve loco Da instigaciones Lo quiere ganar Al final el tolo Va en lateral Acá la va jugando Vargas Corre para buscar Esa pelota Montserrat Desde el arco Va a salir River con Vega 45 minutos Bueno Un tiempo completo De fútbol Tuvimos aquí De fútbol intenso No todas las veces Brillante Con un River Que se replegó mucho Y más cuando consiguió El gol Sánchez Dijo bueno Lo aguanto Me meto atrás Gallego puso a Vargas Independiente Mejoró Y Galeano Empató el partido Muy buen trabajo Del Tecla Faría Preocupó Cierre Dos pelotas en la cancha Arrascó la jugada A la espalda de Pitana Ni sabía que estaban jugando Venía levantando La pelota otra vez Vargas Viene Bateón Hacia adelante Bateón para Ferreira Está habilitado Y se va esta Ferreira Se va Ferreira Y está Ferreira ¡Vega! ¡Vega se quedó Con esa pelota Estaba la victoria De Independiente! Figura Vega figura Porque tapó Una pelota decisiva Ferreira le remata Le tira cruzado De zurda Parecía que no llegaba Se estiró el arquero Y detuvo el remate Vela para Sánchez Cirigliano Atención Venía para Tasego El anticipo de Velázquez Pisa Velázquez Traba Cirigliano Saca Vargas Frente Poncio Falta Se estiró el pantaloncito De Vargas Señores Se va a terminar el partido Salvo Que Independiente dispone De otra chance Va a sexta La del tiro libre Independiente Va por la victoria Ganaba 1 a 0 Se lo dio vuelta River Lo empató Y ahora lo quiere ganar Galeano Velázquez Jugaron la pelota Independiente jugó Arriesgó Vargas Salió bien Velázquez Versión a Cirigliano Gana bien Vargas Vargas que la cambia Farias Apa Justo el pie de Botinelli Salió lejos y bien Oportunamente Atención Rosales Centro Es buena la jugada Y vale Lo cruzaron justo a Velázquez Ah no No vale Andela arriba Tardó tanto en levantar la bandera Venía a ver la posición El juez de línea Ahí está adelantado Por poco Sí Por muy poco Pero está Venía de la posición Se fue acercando Al jugador Señores Se termina El partido En Avellaneda Han igualado En un partido Emotivo E intenso Independiente y River Dos a dos A los tres del primer tiempo Marcó Fredes Para el Rojo A los veintiuno De esa primera parte Bottinelli Puso el uno a uno Ya en la segunda A los quince Carlos Sánchez Puso en ventaja El equipo de Almeida Y a los veinticinco Leonel Galeano Estableció la igualdad Definitiva Un mal arbitraje De Pitana Un partido emotivo Con muchos defectos Pero jugado Con todo Con una gran energía Con una enorme entrega La gente de Independiente Aplaude a ese equipo La gente de River También No le sirve mucho A ninguno de los dos El empate Es un clásico Y terminó Dos a dos Ahora Estralis Con la mejor financiación En el marco Del programa nacional Para la ampliación Y renovación de flota Ibeco presenta Su financiación directa Con una exclusiva tasa Del 7,5% Y por solo 8.500 pesos por mes Subite a tu Estralis Ibeco presentó El partido Con muchas ganas Sobre todo Porque no nos cobraron Dos penales Que no han dicho Que habían sido Después gol de Velázquez No, estaba en or seis Pero nosotros Estamos jugando Muchas cosas Y creo que no Lo merecíamos este final ¿Ustedes merecían Ganar el partido? Es obviamente Porque tuvimos Más situaciones de gol Pero hay que seguir Luchando contra todo Gracias A ver Con la figura del partido Bueno Hoy tuviste mucho trabajo Sí La verdad que Bueno Me vengo sintiendo bien Es una lástima Que no No hayamos podido Terminar ganando el partido Pero bueno Creo que Vamos a estar así Vamos a tratar De seguir luchando Por momentos Se jugó bien Y bueno Creo que Nos vamos Un poquito amargados Porque no podemos Conseguir otros puntos Terminó siendo importante Que no pierdan Independiente Tuvo muchas chances Algunos penales Que se le podría haber cobrado Sí Creo que Bueno El próximo partido Por ahí Independiente Jugó un poco mejor Pero La verdad que bueno Hay que seguir luchando Metiéndole para adelante Y no bajar Gracias Dejame una más Con uno de los goleadores De Independiente Hernán Galeano Le puso justicia O por lo menos Le puso un poco de justicia Al resultado del partido Sí Creo que sí Creo que sí Más que nada Por el tema De las situaciones Que tuvimos Creo que Que dominamos También mucho El partido Y las situaciones Son valorables Tampoco vamos a ir Metiéndolas El hincha Independiente Dice Zafan Estamos luchando Para eso Creo que Que bueno Tenemos plantel Y las ganas Están Le desgracias No de nada Muy bien Y para concluir Con Fabián Vargas ¿Qué sensación Te deja este empate Fabián? La verdad que fastidio Por lo que hicimos Durante el partido Creo que Buscamos en todo momento La victoria Creamos las opciones Y Nos subimos con retalas Y te da bronca Porque Porque River Con muy poco Dos pelotas quietas Nos hacen dos goles Más por errores nuestros Que por virtud de ellos Y bueno Por eso nos vamos Con eso Las jugadas polémicas ¿Cómo las pudiste observar? Me parece que El penalti Ahí es muy claro Pitan hasta dos metros Me dice que hay mano Pero que no ve intención Pero le digo Que nos cortó Un avance de gol Donde le quedaba Al tecla Para definir Y creo que Era justo Que lo hubiera pitado Gracias Bien Vamos a ver Las estadísticas Por favor En el partido Señor Alejandro Apo A ver cómo quedó En la posesión Ya les dijimos Que Independiente 52 a 47 En ocasiones De gol Independiente Que estuvo más cerca 7 River 3 Las tarjetas Amarillas Muchas Para Independiente Para River Una sola Las de River Poncio Mora Cirigliano González Pires Y Funes Y Funes Mori Y Rosales El único Amonestado En el equipo De Gallego Que empató Con River 2 a 2 Vamos a ver Los goles Fueron 4 En el partido A los 3 A los 3 minutos Aquí está la muy buena jugada La apertura Centro Rechazo El toque Desde el piso De Galeano Entraba Con Farías Independiente Y River Empataron 2 a 2 Señores Nos tenemos que ir Gracias a Titi Fernández Muchas gracias También por supuesto Rodrigo García Luzardi Alejo Un placer Un abrazo Para todos Gracias Jorge Gracias Hasta la próxima Con otra producción Integral de fútbol Para todos Y hacia todo el país Chao Un abrazo Gracias